Universidad Doctor Andrés Bello en Sonsonate forma profesionales de calidad en las carreras de licenciatura en enfermería, administración de empresas, mercadeo y comunicaciones, técnico en turismo y técnico en computación y mantenimiento de computadoras, ofreciendo las herramientas necesarias para una excelente formación académica. En amplias instalaciones, laboratorios con tecnología robótica, modernos centros de cómputo, salas de arte, laboratorio clínico y biblioteca virtual. Porque es tiempo de innovar, estudia en la Universidad Doctor Andrés Bello.